Sam y sus amigos, la pelicula El es Sam Hola ¿Cómo están? Una pieza Hola ¿Cómo están? ¿Bien ustedes? Hoy día viajaremos por el mundo ¿Y cómo haremos eso? Solo hay un modo Eso fue muy peligroso ¡Asojétate! ¡Vamos! ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¡No lo sé! ¡Pero es emocionante! ¡Oh no! ¡Un temblor! ¡Oh no! ¡Sam! ¡Oh! ¡Sam! ¡Gracias chicas! ¡Epe! ¿Y el temblor? ¡Oh no! ¡Al volver! ¡En cualquier segundo! ¡Aaah! 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 ¡Oh no! ¡Mi gancho! ¡Después tu gancho! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada ¡Aaah! ¡Mi gancho! ¡Listo! ¡Vamos! ¿Dónde? ¡Aaah! 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 ¡Oh ¿dónde estamos? No tengo ni idea! ¡Ah! ¡Oh no! Oh no Tengo una idea Tomen Están más seguros allá Oh no, mi gancho ¿Ahora qué hacemos? No sé Tengamos que volver a casa Pero parece que estamos muy lejos de casa Y creo que tienes razón Hmm, cuando nos caemos por acá o allá Aparecimos en otro lugar Hmm, intentámoslo Oh, por fin volvimos ¡Ah! ¡Ey! Se ve más oscuro que nunca ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 Oh no ¡Suscríbete! 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 ¡Diablo! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué está pasando? ¡Ú, dinosauños! Sí, digo lo mismo. ¡Igualmente! Hola, ¿cómo están? Hey, ¿sabes? Creo que están muy agresivos Y eso es que están en el vivo ¿Por qué corren tanto? ¿De qué están corriendo? ¡Oh no! No puedo con la presión ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Quítate, quieto! ¡Déjala en paz! ¡No! ¡Tú no! ¡Wow! Eso se sintió bastante... ¡Ahhh! ¡Ascóndete! ¡Y tú también! ¡Ahhh! 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 No, no, no. Uy, qué muy valiente hace eso. Oh, no. No, no. No, no. 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 No.